El carnaval Llegó, llegó, el gallo llegó Llegó, 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 llegó el carnaval Llegó y la avenida comienza a temblar El gallo llegó, llegó Sapucar Llegó, llegó, el gallo llegó Llegó, 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 llegó el carnaval Llegó y la avenida comienza a temblar El gallo llegó, llegó Sapucar Sapucar hay un sentimiento Que no se puede explicar Y todo corriente es bailar Al ritmo de San Pijay Y yo por la costanera Y yo por el Paraná Llegó a Sapucay y recién ahí Todo se hace carnaval Llegó, llegó, llegó el gallo llegó Llegó, 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 llegó el carnaval Llegó y la avenida comienza a temblar El gallo llegó, llegó Sapucar Llegó, llegó, llegó Llegó, 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 llegó el carnaval Llegó y la avenida comienza a temblar El gallo llegó, llegó Sapucar Chévere que ché, chévere que chá Va cantando toda la avenida Chévere que ché, chévere que chá Sapucar contagia su alegría Suena mi batería en esta canción En la tribuna delirio emoción Y el ritmo eterno del gallo en mi corazón Brilla en la avenida Mi Sapucay Soy tu un parcero, te invito a soñar Todo corriente, esa fiesta ya está mal Vení a bailar que ya empezó La fiesta de Sapucay De mi Sapucay Vení que el gallo llegó Bailando mi corazón El carnaval es mi pasión La fiesta de Sapucay